Ya que sopa con este mal que me está mirando tiempo duro de que él cree que este blanquito piensa porque está más grande que yo me va a atar a mí Ay, 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 tú me vas a saber quién soy yo, me tienes bien cabreado Ven acá ese blanquito, toca esa campana rápido, toca esa campana rápido, vamos a resolver esta vaina de una vez, hombre Vamos a resolver esta vaina de una vez, ven acá, que es lo que es, toca, toca rápido, ven acá, que sopa, que es lo que es Ven acá, coge tu vainazo, coge, coge, ven acá, ay, ay, me sonaste, me sonaste, ay, papá, tú vas a conocer la trompa tardía Ven acá, tíramelo acá, venga acá, ponte ahí, ponte ahí que te voy a sonar, ponte ahí, coge tu vainazo, me tienes bien cabreado, hombre Te dije que vas a conocer la trompa tardía, ¿sabes por qué tardía? Mira, mira, te chorreaste, huevín Jajai En este juego tú tienes